La tecnología y las redes sociales son medios masivos de comunicación, sin embargo, no han logrado desplazar por completo el servicio de postal y correo mexicano que se sigue utilizando. De acuerdo a esto, un grupo de estudiantes de sexto grado realizaron una visita a las instalaciones de correos para observar el proceso de envío de correspondencia. Y la maestra dijo que este servicio es confiable y ha recortado los tiempos de entrega. Bueno, organizamos con el grupo de sexto grado de la Escuela Primaria Benito Juárez una visita al correo para que ellos enviaran cartas a sus familiares. La idea es que ellos conozcan que existen varios servicios que se pueden utilizar y no solamente los medios electrónicos que son los más comunes en la actualidad. Se ha dejado, hay mucha gente que ha dejado de utilizar este servicio, era por precisamente las redes sociales. Definitivamente y además porque se crea un servicio costoso. Cuando realmente los niños se dieron cuenta de que enviar sus cartas, lo que es en la zona peninsular, cuesta entre 10 y 12 pesos. ¿No es mucho lo que cobran? No, definitivamente no. Ellos mismos estaban sorprendidos. Traían su dinero para a lo mejor pagar un poco más, pero se dieron cuenta de que no, que es un medio muy accesible todavía. ¿Esperarán la respuesta de las cartas? Ah, por supuesto. Yo les dije que los que recibieran su respuesta tenían unos puntos extras por ahí en la materia de español. Pues, en nada, nosotros tratamos de realizar las actividades que nos marcan en los libros. Son sugerencias muy interesantes que los niños todavía tienen la posibilidad de compartir y de expresar sus ideas a través de diferentes tipos de medios de comunicación. Para Promovisión, Jorge Cupul, Imágenes, Fernando Mis.